Hola gente bonita, nosotros somos sus amigos Los Rocking Davos Y mandamos saludos a la estación de radio La Invasora 103.1 Piden sus canciones de Los Rocking Davos con el muñeco Todos los temas ahí se los van a complacer Y pues gracias por el apoyo al rock and roll Gracias, saludos